Bueno, muy bien, Patita Saludable, obviamente segmento del doctor Diego González, tradicionalmente los días lunes, pero hoy una cuestión de trabajo del doctor González ayer se ha trasladado para el día martes. Doctor, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mucho trabajo por lo visto. Sí, ayer tuvimos mucho trabajo y no llegué a tiempo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿Cuál es el tema de hoy, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de curiosidades, tanto de perros como de gatos, que, bueno, que nos llaman la atención y que por ahí pueden servir para que la gente los conozca, ambas especies, y que aprenda algunas cositas. Entonces, bueno, era la idea traer estas curiosidades que a veces llaman la atención. Una de ellas, vamos a hacer un poquito de spoiler, es lo que vos me preguntas siempre referido a la edad, de cómo son los años en los perros y en los gatos, cómo se pueden comparar con las personas. Bueno, de esas curiosidades vamos a hablar ahora. Bueno, bueno, comencemos entonces un tema realmente interesante. Bien, vamos a empezar por los gatos. ¿Sí? Como a los gatos les gusta ser el centro de atención, vamos a empezar con los gatos. Bueno, te cuento, por ejemplo, ¿Qué dice esta plaquita? Que la mayoría de los gatos son intolerantes a la leche. Tenemos, en la mitología popular, siempre vemos por ahí en las caricaturas, en los dibujitos, que siempre hay gatos tomando en un platito de leche y se acostumbra y se cree que es normal o que está bien. En realidad no es que esté mal, pero los gatos, a medida que van haciéndose adultos, van perdiendo unas enzimas que tienen en su sistema digestivo, en sus intestinos, que va, que les ayudan a absorber, a digerir y aprovechar la leche. ¿Qué pasa? El azúcar de la leche se llama lactosa y con, a medida que se hacen adultos, pierden la capacidad para aprovechar ese azúcar. Entonces, si con el tiempo dejan de tomar la leche de la mamá, que de hecho la leche de la gata es muy diferente a la leche de vaca, en las casas tenemos leche de vaca, si le damos a un gatito adulto leche de vaca va a tener diarrea. Lo mismo pasa con los perros. Bien. ¿Sí? Realmente, ¿Por qué pasa esto? Porque en la naturaleza los gatos no se alimentan de leche. Una vez que van desprendiéndose, destetándose de la mamá, si se le llama al, al hecho de que dejen de mamar, de lactar, van comiendo, necesitan comer alimentos sólidos porque la leche de la mamá ya no, ya no los nutre, no es suficiente. Entonces, es por eso que la naturaleza va haciendo que desaparezcan estas enzimas para que puedan digerir otras sustancias que son más nutritivas para ellos. Bien. Si nosotros le diésemos leche de vaca a un gatito desde chiquitito y lo hacemos todos los días, sus intestinos se van a acostumbrar a digerirla. Claro. Pero realmente no hacemos tolerante. Exacto. Pero no tiene sentido porque en realidad la leche tiene un 85% de agua y un 15% solamente de sustancias que los nutren. Bien. Y para un gato adulto esto no es suficiente. Sirve para hidratarlos, pero realmente no hace falta. Bueno, eso rompe con una creencia popular de que el gato toma leche. Exactamente. Sí, a ver, como te digo, no es que esté mal, pero estaría mal si hay un gato que no está acostumbrado y le damos leche va a tener diarrea y ahí sí le va a ser mal. Es que de hecho fue una pregunta muy común en todos estos programas. ¿Por qué cuando el gato toma leche genera diarrea? Por esto como estamos hablando. Y a los perros les pasa lo mismo. Y muchas veces pasa que adoptan un cachorrito y creen que como es bebé tiene que tomar leche, le dan leche de vaca y termina peor porque termina con diarrea y hasta a veces vómito porque le cae mal la leche. ¿Sí? La leche de vaca es muy distinta a la leche de la perra y de la gata. Entonces, bueno, si adoptan un cachorro hay que darles leche deslactosada. Si es un cachorro que tiene menos de 30 días y que va a nutrirse con leche y se va a alimentar con leche. Bueno, pero es leche deslactosada o sustitutos lácteos que le llamamos así a una leche en polvo que viene de distintas marcas que viene preparada de acuerdo a la composición con los ingredientes adecuados de grasas, de proteínas. ¿Eso se encuentra en las veterinarias? En cualquier veterinaria. Sí, la leche deslactosada puede ser la de consumo humano. Sí. Pero es mejor la leche que viene específica para perros y gatos. Perfecto. Bien. Bueno, otra de las particularidades que, como dice ahí, los gatos no reconocen, o mejor dicho, no pueden disfrutar de los sabores dulces porque no los perciben. Bien. A diferencia nuestra, nosotros tenemos muchas más papilas gustativas y entre las cuales podemos distinguir muchos sabores que los gatos no. Entonces, si le damos algo dulce a un gato, por ahí no va a notar la diferencia con darle algo salado porque no tiene los gustos, los bulbos gustativos, perdón, para poderlos distinguir. Bien. Podemos darle dulce leche, a algunos gatos les gustan, pero en realidad no va a distinguir mucho si le damos dulce leche o yogur, por ejemplo. Claro. Porque no tiene tanta cantidad de papilas gustativas. Con los perros pasa algo parecido, ¿sí? No tienen un paladar tan exigente como podríamos hacerlo nosotros mismos. Bien. Entonces, esa es una de las diferencias. Los seres humanos tenemos más de 9000 papilas gustativas y los gatos apenas 500. Bien. Bien. Bueno, otra de las particularidades es que los gatos, en realidad, nosotros los escuchamos maullar para comunicarse con nosotros, pero entre ellos no maullan, no se comunican maullando. Han desarrollado esa particularidad o ese maullido para expresarnos a nosotros cosas que pueden querer. Ah, qué cosa tan particular. Entre ellos usan... O sea, es comunicación humano-animal, humano-gato. En realidad, de gato a humano sería. Claro. De gato a humano, claro. Exactamente. Es la forma que ellos han encontrado de expresar lo que les pasa para tratar de comunicarse con nosotros. Entre gatos y por ahí entre perros también, o los gatos, yo he visto gatos que con los perros también les maullan, con los perros de la casa, obviamente, no con un extraño, porque es también la forma que tienen de comunicarse. Pero entre ellos tienen otra serie de sonidos que no son maullidos para comunicarse. ¿Sí? Pero bueno, como dice la placa, pueden emitir más de 200 sonidos diferentes, entre los cuales están los maullidos, pero los maullidos los usan exclusivamente para comunicarse con los humanos. Con los humanos. Además, las particulares de cada uno de los maullidos, ¿no? Para que cuando tiene hambre, cuando quiere salir afuera, cuando, qué sé yo, tiene sueño, tiene que ir a la cajita higiénica, bueno, etcétera, etcétera. Sí, a ver, quienes convivimos con gatos sabemos que cada uno de nuestros gatos, que a su vez tienen un tono de maullido distinto, hacen un tono distinto para cada cosa, como decís vos. Sí. Cuando necesitan agua, cuando quieren comida, cuando quieren salir, cuando está sucia la bandeja sanitaria. Si los observadores de los gatos, y nosotros también lo hemos estudiado en la facultad, los gatos pueden manifestar cómo se sienten y nos damos cuenta que están enojados, que están asustados, que están contentos por las facciones de su cara, por las expresiones faciales. Por ahí son muy sutiles, pero bueno, para eso estudiamos justamente para, por ejemplo, cuando los tenemos internados, podemos darnos cuenta si el gato está asustado, si está estresado, si la está pasando mal o está tranquilo. Por las expresiones faciales, es decir, como la posición de sus cejas, de sus labios, de las comisuras labiales. Claro. Son muy sutiles, pero... O sea, en los gestos. En los gestos, exactamente, como dice ahí las facciones faciales. Y hay veces que suceden peleas de gatos y, sí, por ahí nos vemos que hay un gato en la pared, otro en el techo, y parece gracioso, pero a veces, si vos te pones a analizar y los mirás con detenimiento, podés ver que van cambiando y se están peleando o están discutiendo de esa forma. Ya la cuestión física, llegar a los arañazos y eso, y las mordidas llegan más adelante, pero a veces las peleas entre gatos empiezan de esa forma. Claro, muy bien. Bien, bueno, pasamos a la siguiente plaquita que tiene que ver también con los gatos. Y una de las cosas que por ahí nos preguntan, el gato se frota con nosotros. ¿Por qué? Porque nos está queriendo marcar. Como hemos contado en alguna oportunidad... Eso es muy típico. Sí, eso lo hacen cuando le caes bien. Que el gato pase y se asome y te raspe la pierna. Y se refriega entre tus piernas, exactamente. Exactamente. O a veces también refriega su carita. Ajá. Contra tus manos. Sí, sí, sí. O a veces si está cerca de tu cara. Bueno, está... O cuando está sentado vienen y se echan arriba tuyo. Exacto. Pero ¿qué pasa? En la cara, en donde tienen los bigotes, tienen unas glándulas que te están marcando, que están liberando una sustancia que le va a decir a otros animales que vos sos de su propiedad. Así como los perros a veces orinan, los machos sobre todo, para marcar algo que quieren como propio, los gatos lo hacen de esta forma. Ah, mira vos. Entonces, a ver, si lo haces, ¿qué significa que le caes bien y que te quiere? Bien. Más allá de lo posesivo que pueda sonar. Bien. Entonces me he dado cuenta que mi gata me quiere. Te quiere, ¿viste? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, otra cosita con los gatos, que también nos han consultado y a veces nos preguntan preocupados. En la naturaleza los gatos duermen 16 horas por día. Sí. A veces más, a veces menos, pero es normal. Y tengamos en cuenta que duermen durante el día justamente y empiezan a estar activos a esta hora, 6 de la tarde, en adelante, toda la noche. O durante más o menos 6 a 8 horas en la noche. O sea, eso es algo también para tener en cuenta porque a veces se preocupan porque duerme todo el día. Y bueno, duerme durante el día porque normalmente están activos en la tarde, noche. ¿Y no hay forma de cambiar el sueño? Sí, por ahí, si nosotros estamos durante el día con ellos, van a cambiar el sueño. Pero en la naturaleza sucede esto que te cuento. Bien, bien. Siempre, a ver, según la naturaleza, siempre ellos están activos en la noche. Exactamente, la tarde, noche. A ver, son animales crepusculares que se le llaman. Ajá. A ver, ¿por qué duermen tanto? Porque en la naturaleza son cazadores. Entonces, la energía que gastan la tienen que reponer y tienen que descansar de haber estado cazando. Pero bueno, los gatos domésticos que tenemos en nuestras casas. No cazan ni una mosca. Nada. No cazan nada. Solo comen. Duermen de vagos, claro. Sí, y engordan. Duermen de vagos. Bueno, otra cosa, mirá, que está bueno y justo yo estoy tapando la pantalla, pero los gatos se saludan entre ellos y se reconocen frotando sus narices, como el beso de los esquimales. Bueno, en la fotito ahí en la pantalla, justo ahí está. Ahí está una mamá saludando al gatito, pero bueno, es la forma que tienen de saludarse. Y otra particularidad es que, así como entre nosotros tenemos huellas dactilares distintas, ¿sí? Que la policía muchas veces usa para reconocernos, que cada persona tiene una huella única. Los gatos y los perros también tienen un patrón de huellas único entre cada uno de ellos. Y se han resuelto casos en la policía. La policía ha resuelto casos viendo las huellas nasales de las fosas nasales de perros que estaban en la escena de un crimen y que habían estado con el asesino. Mientras preparaba esto, lo estudié y me enteré que, bueno, justamente que estas huellas nasales, no son dactilares, han servido hasta para la policía para identificar al perro en una escena de crimen. Así que bueno, esa es otra particularidad que podemos conocer, que yo también me enteré de la parte de que la policía los usa como forma de reconocimiento. Bien, ¿seguimos? Seguimos con otra plaquita, la última de los gatos. Y acá hay un poquito de varias cosas que me han consultado antes. Por ejemplo, el primer año de vida de un gato equivale a 15 años de una persona. ¿Sí? ¿A qué mucho? Bastante. Si nos ponemos a pensar en esto, tiene que ver en cuanto a lo biológico, ¿sí? En que se puede reproducir, en la madurez que puede tener, ¿bien? Pero bueno, el primer año equivale a 15 de una persona. Después del segundo año, o sea, ya cuando tiene dos años, se diría que tiene aproximadamente los 25 años de una persona. Y de ahí en adelante se toman como los siete años que se habla normalmente. Bien. En los perros, te lo digo ya porque no está explicado en la plaquita de los perros, en los perros, depende en realidad de la raza, ¿bien? Porque como hemos hablado antes, una raza grande, por ejemplo, un gran danés o un san bernardo, madura o envejece más rápidamente que una raza chica como puede ser un caniche. Bien. ¿Sí? Entonces no es exactamente así, pero biológicamente sí se pueden reproducir y estar maduros ya al año, si bien no es lo ideal, pero sucede. Y bueno, a medida que van pasando los años, en los perros cada año, a partir del segundo año de vida, se cuenta como más o menos cinco años y medio de una persona. Bien. Al segundo año. A partir del segundo año. Bien. 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 Y como dice ahí, los gatos pueden vivir en promedio un poco más de 16 años. Hay gatos que han vivido, en el récord Guinness lo estuve viendo, que han vivido, llegado a vivir 30 años, pero bueno, es una excepción, no todos los gatos viven eso, ojalá viven eso. Claro, como las personas muy longevas de 110, 105 años. Yo he conocido perros que han vivido 24 años, una perrita que tuve de paciente, pero bueno, llegó con una calidad de vida bastante precaria. Bien. Y con los gatitos pasa lo mismo, los gatos, este, son, por ahí la llevan un poco mejor. O sea, promedio, 25 años, me dijiste el gato. No, el gato 16. 16 años. Sí, como excepción, pueden llegar a vivir 25, 30 años, algún gato, pero bueno, el tema es ver cómo llegan. Claro. Sí, y generalmente los perros son los perros de talla chica. O sea, como tope máximo, digamos, máximo 16 años. No, a ver, como te decía, en promedio, he conocido gatos de 20, 21 años que he tenido de pacientes en la veterinaria, pero el promedio es de 16. Sí, lo más común. Bueno, y a ver, ¿cómo llegan? Depende de la calidad de vida que le demos. Exactamente. De lo que coma, de cómo se los cuide. Depende, como decís, de lo que coman. Son gatos que siempre han vivido adentro y han sido cuidados y no han salido al exterior, porque ya, como decimos siempre, cuando los gatos salen les pueden pasar cosas, los envenenan, los atacan perros, los atacan humanos, los pueden atropellar, se contagian enfermedades entre las peleas, entonces de esa forma, bueno, estos gatos que viven tanto son gatos que son sumamente, que han sido sumamente cuidados, que han tenido controles, no es por hablar bien de los veterinarios, pero en realidad sí, porque a veces, bueno, con la tecnología, como decimos siempre, a través de los estudios. Bueno, siempre es bueno llevar agua para el molino, ¿no? Claro. Para el molino propio. Sí, sí, es que es así, a veces, por ahí me cuentan los clientes que antes tenían, los perros vivían 10 años y los perros que ellos tuvieron y ahora tienen perros de 16 años, 17, pero bueno, es que gracias a que podemos hacerle análisis, le podemos hacer ecografía, radiografía, ha habido mucho avance en la parte oncológica también, se hacen endoscopía, hasta tomografía se pueden hacer, entonces, bueno, todo eso nos permite adelantarnos a que cuando aparece una enfermedad, poderlo tratar a tiempo y de esta forma, hacer que viva más y con mejor calidad de vida. Bien, bien. Bien, no es por mandarnos la parte de los veterinarios. Bueno, vamos a hablar de los perros ahora. Y si uno lo lleva al doctor González, más dura el animal, más dura el gato. También, por supuesto. Bueno, en los perros, el sentido del olfato es el órgano más desarrollado para los perros, así como para nosotros puede ser la vista y el oído, para los perros el sentido del olfato es el que está más desarrollado. Y hay razas que lo tienen más desarrollado que otras. Esa raza que vemos ahí es el que se llama Blackhound, es el famoso Pluto de Disney. Claro. ¿Sí? Que es un sabueso, son perros que se usan para rastrear olores. Bien, esta raza tiene aproximadamente 300 millones de receptores, mientras que los seres humanos tenemos 5 millones de receptores en nuestra nariz. Por eso es que ellos pueden identificar olores o aromas que nosotros no llegamos a identificar y lo pueden rastrear, además. ¿Sí? Lo pueden seguir el camino en la Tierra. Mucho, ¿no? 300 millones. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Sí, es increíble. O sea, detectan todo. Sí, y bueno, por eso es que se usan perros también para rastrear, por ejemplo, droga. Claro. O para detectar droga que nosotros por ahí no podríamos hacerlo. Claro, claro. Bien, otra cosa que también pueden detectar, que tiene que ver con el olfato, son nuestros cambios de humor, nuestros estados de ánimo, a través de nuestro sudor. ¿Sí? Porque ellos pueden percibir los cambios en la composición química de nuestro sudor y saber si estamos enojados. Y hay perros que se usan, así como se usan los perros lazarillos para ayudar a personas no videntes, hay perros que se usan para personas que, por ejemplo, tienen diabetes y cuando pueden tener picos de azúcar de glucemia o que les pueda bajar y el perro se anticipa y le avisa a la persona, mira, de alguna forma que se los entrena para eso y pueden anticiparse a la persona. También el olfato se usa en personas como lazarillos de personas epilépticas para avisarle a la persona que está por tener una convulsión, ¿sí? Y a la familia, el entorno. Entonces, bueno, el olfato de los perros, los seres humanos, lo hemos aprovechado de todas estas formas que nos sirven como complemento para o como alarma para prevenir este tipo de situaciones. Y también, bueno, las perras se dice que pueden detectar que es cuando las mujeres están embarazadas y se dan cuenta y es verdad. ¿Es real eso? Sí, sí, es real. Sí, porque obviamente... ¿Y cómo lo manifiesta el animal? Y en realidad, bueno, a veces se ponen más mañosos, dependiendo también la relación que tengamos con el perro, que tenga la mujer con el perro, pero se pueden dar cuenta. Bien. Me lo han comentado muchas veces varias clientas. O sea, les avisó el perro. Estás embarazada. Después se enteraron y entendieron por qué el porro había cambiado muchas cosas de su carácter, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, otra plaquita. Se dice que los perros, las mascotas tienen, en realidad los perros, tienen el, a ver, como dice la placa, el equivalente en cuanto al coeficiente intelectual o al desarrollo al de un niño de bebé aproximadamente dos años y que pueden interpretar aproximadamente 250 palabras o gestos, ¿sí? De la misma forma que un niño. Por eso es que entre perros y niños chicos se llevan también muchas veces, ¿sí? Porque tienen un, un, hasta esa altura, después los niños van evolucionando y van creciendo y van desarrollando mucho más. Pero, por eso hay tan buena conexión. Bien. Bien. Y otra cosita que no tiene nada que ver, pero viene también como una curiosidad, es que los perros dálmatas, los conocidos por Disney, por las películas 101 dálmatas, nacen blancos. Y bueno, mucha gente lo sabe porque en la película Cruella de Bill se enoja cuando ve que los cachorritos de dálmatas que tenía eran todos blancos. Pero bueno, a medida que van creciendo, que van pasando las semanas, van apareciendo las pintitas. Esa perra que sale en la foto está entre el récord porque tuvo 18 cachorros. Ah, mira. Es una raza muy prolífica, pero no están, no se ven los 18 en la foto, pero bueno, leí la historia de esta perra. Tampoco es común que tengan 18, ¿o sí? Tienen aproximadamente 10, pero bueno, 18 es un montón. Bien. Es un montón porque supera la capacidad de mamas de la perra para alimentarla. La perra tiene 10 mamas, ¿sí? 5 de cada lado, que no todas son funcionales y fabrican la misma cantidad de leche. Bueno, en el dálmata, este, que tengan 10 no hay problema porque los vendes sin inconveniente. Ahora, que cualquier otra raza tenga 10, caramba, ¿no? Sí, pero igual el inconveniente de los dálmatas y de cualquier raza, por ejemplo, hay otras que también tienen mucho, es que cuesta criarlos, porque hay que estar criándolos de forma artificial, dándoles mamadera, rotándolos, porque bueno, y la perra se desmejora muchísimo porque para ella producir leche requiere un gasto energético muy grande. Entonces, hay que estarla alimentando muy bien, adelgazan un montón, pobrecitas, todas las mamás que están amandando, pero en el caso de esta dálmata, obviamente tuvieron que ayudarla a crear esos cachorros. ¿Ha habido en San Juan un caso con tantos, con tantas crías como esto, por ejemplo? De dálmata no conozco, pero sí conocí una, una mastina politana, creo que era, que tuvo 17 cachorros. ¿17 cachorros? Sí. Impresionante. Un montón, sí. Y lo que cuesta es que todos sobrevivan, porque siempre hay algunos más grandes que otros que le ganan a los demás, a los más débiles en tomar la leche. ¿Quiénes sobreviven? ¿Los primeros o los últimos? No, no tiene nada que ver, tiene que ver con el tamaño en general. ¿El tamaño? Claro, el tamaño de cachorro que hace que esté más fuerte y que mame más tiempo y que desplaza a los más, a los más debiluchos. Bien. Por eso es que hay que justamente cuidar a los más flaquitos, a los más, a los más debiluchos, porque son los que se pueden morir. Bien, ¿no son los primeros los que se prenden más rápido a la teta de la mamá o no? Se prenden primero, pero no significa que sean los más grandes. Que son y que se alimenten mejor. Claro. A ver, empiezan mamando primero, pero a veces no son los más grandes. Está bien. Bueno, y acá tiene que ver con algo que nos preguntan a veces, que a la gente viste que le gusta competir y ver quién es el perro, quién tiene al perro más inteligente. Bueno, esas son las razas más inteligentes, ¿sí? Que se ha comprobado. ¿Y en qué se basan en decir que son inteligentes? En que les enseñan algo nuevo y en cuánto tiempo lo aprenden, ¿sí? Como dice ahí, son perros que aprenden una nueva orden en menos de cinco intentos y la cumplen el 95% de las veces. Bueno, por lo que estoy viendo, el caniche, el doberman y el labrador son los más comunes en San Juan, ¿o no? Claro, exactamente, pero el border collie, que es el primero que está ahí, el que es blanco con negro, que está a la izquierda del caniche, es una raza que está muy de moda y es muy común. Bueno, el pastor alemán también. Y el pastor alemán también es un clásico. Claro, un clásico. El pastor alemán es el más común, digamos, y ahora también en los caniches tenemos muchos. Ese caniche no es blanco como se suelen ver, pero de todos modos realmente son muy inteligentes. Bueno, el caniche ese tiene el color de mi Romeo. ¿Tu caniche es así? Sí, marroncito. Bien, ese caniche lo puse de ese color porque en realidad blanco no se iba a ver bien con ese fondo, pero los caniches tienen distintos colores, siempre tienen que ser del mismo color, eso es lo que dice el estándar de la raza. Cuando tienen más de un color se considera que no son puros, pero no significa que no sean caniches. Si hablamos de esta raza que están ahí, de los perros más cuidadores, tenemos que hablar del pastor alemán, por ejemplo. Claro, los perros que se usan para guarda, como dice, para cuidados, suele ser el pastor alemán y el Doberman. El Doberman. Exactamente. Puse los nombres abajo para que los conozcan porque hay gente que no los conoce y bueno, ahí los va a poder identificar. Claro, claro. Bueno, muy bien, doctor. Este, me parece que es interesante la temática que hemos tocado ahora, particularmente, conociendo estas particularidades de los gatos, ¿no? Sí. Especialmente, que tantas dudas genera, que tanto, porque del perro se habla siempre y este, es más común ver un perro, pero los gatos hay muchas cuestiones que la gente desconoce. Doctor, dice algunas consultas sobre el frío, qué hacer con las mascotas en esta época de día están frescos. Bueno, por supuesto, si nosotros tenemos fríos, ellos también. Si bien son un poco más tolerantes porque tienen el pelo que los protege, estaría bueno por lo menos proveerles un techo, una casita, aunque sea hecho con cajas de cartón. Si hay perros que están afuera, lo ideal es que tengan una casita o que duerman adentro, lo mejor. Y obviamente que no duerman en el piso directamente, sino que tengan un colchón. ¿Sí? Un colchón apto. Lamentablemente hay perros que son de destruir cosas, pero bueno, en ese caso, buscar la mejor alternativa, aunque sea unos cartones. Te cuento esto porque me cuentan muchas veces, le compré una camita y la rompió, o porque quiere hacer una especie de nido y termina destruyéndola. Bueno, al menos que duerma sobre un colchoncito de cartones, por decirte, no es lo ideal. En el caso de estar afuera, por ejemplo. En el caso de estar afuera, o que no estén en un lugar adentro de la casa. Lo ideal es que estén adentro de la casa. Sería lo mejor porque ellos también sienten frío. ¿Quiénes más sienten el frío? Y las razas que tienen el pelo más corto o más pegadito, por ejemplo. O los perros, aunque no sean de raza, pero que tienen ese tipo de pelo, como puede ser un salchicha, un doberman, un pincher enano. Los perros que tienen el pelaje más frondoso, más espeso, como puede ser, a ver, el golden ahí que vemos en la foto. El border collie también tiene un poco más de pelo, igual que el golden. O el pastor alemán no tendrían tanto problema. Son más tolerantes al frío que al calor los perros. Y las razas más chiquitas o que tienen menos pelo son menos tolerantes al frío. Entonces son los que por ahí se pueden llegar a abrigar. Bien. Doctor, dicen que en invierno los perros son más profensos a los infartos y muertes súbitas. ¿Esto es cierto? ¿Sí? ¿Muertes súbitas en el animal? Sí, existe, pero no tiene nada que ver el invierno. ¿No tiene nada que ver la temperatura? No, no conozco esa información. La temperatura tiene que ver, por ejemplo, en verano pueden sufrir por el calor, un golpe de calor, como hemos hablado en otras oportunidades en el verano. La cara que hiciste se nota que no tiene nada que ver con la pregunta. No, no tenía eso, pero en realidad no. Que yo sepa estadísticamente no la muerte súbita. ¿Y por qué se da muerte súbita, por ejemplo? Porque, a ver, encontrar el animalito muerto te morís vos de pena. Claro, hay que ver a qué le llamamos muerte súbita, pero sí pueden tener problemas cardíacos. Los perros pueden tener infartos, pero es difícil que se muera del infarto porque el corazón del perro tiene una irrigación distinta a la nuestra. Bien. Nosotros tenemos nuestro corazón irrigado con pocas arterias y si se tapa alguna de esas arterias, se muere el tejido que recibía la sangre de esas arterias. En cambio, el perro tiene muchas arterias que le llevan sangre al corazón. Entonces, si se tapa una, sigue regándose por otro lado y es difícil que sufra un infarto masivo. Existe el infarto masivo que termina causando una muerte súbita, pero es muy raro. Bien. Yo lo he visto muy pocas veces. A veces se da, por ejemplo, en la época de las fiestas por la pirotecnia. Bien. Es una época común. Bien. Aparte del golpe de calor. Pero en invierno no tengo esa información. Perdón por la cara, pero... No tiene nada que ver con la realidad. Claro. Bueno, doctor, comunicación ¿a dónde? Se pueden comunicar con nosotros al 155-012-173 o al 426-3827. Bueno, ¿la veterinaria está ahí? Estamos en 25 de mayo y Matías Zavalla frente a la rotonda que está llegando al Paloma. Bueno, una foto muy grande de un animal, de un gato y un perro. Ahí lo van a identificar. ¿Dónde es la veterinaria del doctor? Muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. Hasta el martes. Vamos a empezar a venir los martes. Ah, bueno, bueno. Perfecto. Hasta el martes, entonces. Vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica. Ya volvemos.